¡Dice maestro! ¡Aboerra! ¡Jueve! ¡Piste fuerte! Para bailar tienes que mover tu cintura cholita Para gozar tienes que mover tu figura cholita ¡Dice! ¡Mueve! 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 ¡Ay, qué locura! ¡Mueve! ¡Ay, qué ricura! ¡Mueve! 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 ¡Ay, qué locura! ¡Mueve! ¡Ay, qué ricura! ¡Mueve! 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 ¡Ay, qué locura! ¡Mueve! ¡Ay, qué ricura! ¡Muerte! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Ay, qué locura! ¡Mueve! ¡Ay, qué locura! ¡Mueve! ¡Ay, qué locura! ¡Mueve! 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 Mueve, 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 mueve Mueve, mueve, mueve Ay, qué locura, mueve Dice, a mover, fuerte A mover, a mover, a mover Más fuerte A mover, a mover, a mover ¡Uh! ¡Mueve! ¡Gracias, Valdivia! ¡Hasta siempre! ¡Gracias!